Amores, bueno, bueno, señores, le tengo una sorpresa al chino, se han de preguntar qué es, ay, 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 miren, dice Bracoproco Chino, vení, vení, cerrar los ojos, cerrar los ojos, vení, cerrar los ojos, cerrar los ojos, vení, 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 dame la mano Espérate, cuando yo te diga los abrí, espérate, chino, abrirlos, chino, lo que está adentro es tuyo, abrí Gracias ¿Y qué, te gustaron o qué? Sí ¿En serio? Sí ¿Enseñélos aquí? Vamos a ver, jajajaja, miren, va a estrenar zapatillos, miren la felicidad del chino, mira el otro Fíjate que, fíjate que solo hay uno de un par y el otro del otro Miren, va a mandar, va a mandar, matando cucarachas, oye, si le van a llover, ay, ya lo va a botar, oye, si le va a llover la bicha al chino Miren, ajá, que Dios mío, pues, va Ahí estamos, chino, son tuyos, chino Uy, ya lo botaste, chino Dame, chino